Música Por cada día cruzo un cuento a la realidad Todo el viento que las muerde forma un huracán A veces contiendo que pasa conmigo y con los demás Y otras me acerco y abrazo y te digo levantando en paz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Son fijas de fantasía, amor de verdad Si te fijas hay poesía en la densidad De tu amor es algo como tú lo querías, pero es lo que hay Todo ese dolor es lo que contamina la tuya la 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiero estar en un film para siempre, ser el actor y el lobo que observé. Quiero estar en un film para siempre, ser el actor y el lobo que observé.